cuando ya estaba terminado el carro le digo a mi esposa vámonos a dar una vuelta en el camino ya está listo entonces traía poca gasolina llegamos a una gasolinería y resulta que de repente empieza a tirar mucha gasolina la gasolina la estaba tirando por la parte de arriba del tanque no por el tubo y le voy viendo que en la parte de arriba había un espacio tapado con fibra de vidrio ese carro fue de las vegas llegaron a llevar droga a hawai en ese carro y lo abandonaron cuando me di cuenta migración ya me andaban buscando porque las compañías de grúas que se dieron cuenta que un mexicano estaba sobresaliendo en ese aspecto me echaron para afuera y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos siguen viviendo allá todavía Pero yo en 1989 tenía una edad en la que pues estaba yo en el desastre Como un loco por rico abajo No era yo estable Primero llegué al estado de California Como siempre desafortunadamente siempre Nunca buscamos la oportunidad de sacar una visa Siempre se nos hace fácil Agarramos y vámonos por el bordo Porque no había de otra Entonces pues Se me hizo fácil cruzarme de ilegal Me fui para el estado de Kentucky En Kentucky estuve trabajando cuatro meses en el campo En el tabaco Mis primos que estaban en Hawái Me dicen ¿Te quieres venir para acá? Le digo Pues no estaría mal la idea de irme para allá Y pues me dicen Ahí te va el boleto Que me mandan el boleto Estando yo en Kentucky Pues me mandan para Hawái En el barco No hay ferros Ya son barcos transportadores Que es de la manera en que mandan carros De aquí para allá O de California para allá O de allá para acá también Porque pues Siempre hay mucho movimiento En ese aspecto De los carros Para las compañías que rentan carros Nos tienen que mandar cientos de carros Para que lleguen allá A las islas de allá No sé por qué razón lo abandonaron en Hawái Estaba abandonado Entonces una compañía de grúas Lo levantó Lo llevó para su yarda Y ahí un amigo Llamado Jesús Me invita a que compre ese carro Pero yo le dije No, ¿para qué lo quiero? Pues a mí no me gusta Me dice Sí, compra lo que está muy bueno Que la máquina Lo compré Y efectivamente Lo único que le hacía falta Era la llave Porque el carro jalaba bien Y todo Pero estaba un poco descuidado Ahí mismo En ese lugar donde lo compré Ahí tenía yo un taller Y pues Lo metí a reparar Entonces ahí fue donde empezó La restauración del carro Y yo pensé Dije Pues lo que lo pinto Igual del mismo color Blanco Y lo vendo Pero de ahí empezaron a surgir Muchas situaciones En el taller Pues estábamos un poco ocupados Y el carro abandonado O sea, duró como un año abandonado Yo creo Me di cuenta Me di cuenta que le faltaban unas molduras Mi trabajo era Manejar grúas Vi un carro El camino Pero no era el camino Era el caballero Y estaba completito Abandonado el carro Fui y le dije al dueño Oye Véndeme las molduras De tu carro Creo que no lo ocupas Me dice Bueno Llévatelo Dice Llévatelo Así Llévatelo Y después Vemos Que onda Dice No Cómo vemos Mejor Véndemelo Y pues Ya le quito lo que necesite Y te lo regreso Dice No, no te preocupes Llévatelo Ok Pues Me lo llevo el carro Le quitamos las molduras Pero nunca le dije A Carlos Solís Que El carro lo teníamos que regresar Entonces Él por poner la muestra A sus amigos A los Amigos filipinos De cómo se cortaban los carros En la frontera Empieza A trabajar con el hacha A cortar el caballero Y ya cuando lo vimos Pues ya estaba deshecho El caballero Al poco tiempo No pasó Ni 15 días Cuando fueron los dueños Del carro Que querían su carro Yo les dije Pero cómo Pues si tú me lo diste Ahí empieza un problema Que Me dice Sabes que yo quiero mi carro Como sea Yo quiero mi carro Digo Pero ya está Ya está deshecho No te lo puedo dar Dice Yo no sé A ver cómo le hacemos Me dice Sabes que te vas a Te vas a arrepentir Como que me amenazó El chavo Este Me dice Te vas a arrepentir Ya me voy Agarra A sus dos amigos Y me dice Mi secretaria Ella era Hagoiana Sabes que Mejor dale Lo que te piden Va a haber problemas Con ellos Yo los conozco Me dice ella Le hablo al amigo Hagoiano también Le hablo Estaba a una distancia Como de 100 metros 150 metros Y me dice No ya no quiero nada Ya no quiero nada Le digo Hey ven Pues déjame explicarte Ahora escúchame tú a mi Yo ya te escuché Ahora escúchame En cierta manera Pues tuve que doblegarme yo Porque pues si no Quien sabe que hubiera pasado Le digo Que es lo que quieres Dice Dame tu carro Y dame mi carro Los dos me los llevo Le digo Ponle las llantas Como están los dos carros Y te los llevas Y efectivamente Como iba con otros dos amigos Le pusieron las llantas Yo no les presté herramienta Me apretaron las tuercas Con las manos Y así se llevaron los carros Iban todos tambaleándose En el camino Y dije Bueno ya me deshice De ese problema Pues ahora si que Me deshice del carro Que yo estaba arreglando Ni modo Resulta que A la semana Va con su esposa Al taller A buscarme Le dije No sabes que No quiero ya nada contigo Que es lo que Que es lo que quieres Dice No es que De veras Quiero hablar contigo Le digo Que es lo que quieres Dice Mira viene mi esposa Conmigo Por favor escúchame A ver dime Que pasó Dice Mira Mi esposa Esta embarazada Voy a ser papá No quiero que mi Hija Nazca Y que tenga Un mal papá Vengo de corazón A pedirte una disculpa Me dejé llevar Por mis amigos Y quiero que te traiga Los carros No los quiero Dice Porque yo se que hice Una mala acción Yo todavía negativo Le dije que no Pero su esposa Ahí presente Y pues Pidiéndome de favor Traete los carros Por favor Para que Él ya se olvide De eso Dije Ok Me voy a llevar Los carros Y no vamos a tener Problemas Pero si me vas A firmar un papel Me dice Te firmo lo que quieras Hago lo que tú quieras Pero por favor Llévate los carros Es como los volví A tener otra vez El caballero Lo tuve que tirar Porque pues Estaba deshecho Lo habían cortado Con hacha Y ok Pues estaba rescatable Porque para eso Era el camino Nada más Tiene los asientos El tablero La máquina Que pues poco a poco Se fue Reconstruyendo Un amigo De Michoacán Jesús Robledo Me regaló Las piezas De enfrente del motor La pintura Me tardé Creo que unos Dos años En restauración De carro Pero ya aquí en México Porque en Estados Unidos Si lo pintamos De unos colores Y aquí en México Ya me dieron ganas De pintarlo De rojo Y pues Muchos piensan Que yo le hice la caja O que le mande A hacer la caja Porque no conocen El camino Entonces cuando Me ven por la calle Algunos amigos Me dicen Oye Te quedo muy bien La caja Tu se la hiciste Y le digo No yo no se la hice Así es el carro Y es un Chevrolet Model 82 1982 Trae máquina 305 Yo pensaba Que era una máquina 350 Pero ya cuando Hace tres años Que lo mande A ajustar Resulta que era Máquina 305 Entonces pues Jala igual A la excepción De los pistones Que son un poco Más pequeños Pero de ahí No hay Ningún problema En ese aspecto De Como corre O sea Está muy bien El carro Cuando ya estaba Terminado el carro Le digo a mi esposa Vámonos a dar Una vuelta en el camino Traía poca gasolina De repente Empieza a tirar Mucha gasolina Yo pensé Dije Este tanque No sirve Está todo oxidado Tengo el del caballero Se lo voy a poner Pero resulta Que checo El tanque Del caballero Estaba muy podrido Entonces Ya le quito El del camino Y le voy viendo Que en la parte De arriba Había Un espacio Tapado Con fibra De vidrio Traía su lámina Que le habían cortado Y con fibra De vidrio Sellado Ahí Supuestamente Pero Ya estaba Despegada Entonces Sacando yo Mis conclusiones Ese carro Fue de las vegas Traía Placas De las vegas Cuando yo Lo compre Entonces Me imagino Que pasaban Droga En ese carro Porque Para que Le van a hacer Un orificio De 30 centímetros Cuadrados Nada más Porque si Pienso También Que Llegaron A llevar Droga A Hawái En ese carro Y lo abandonaron Entonces Como las Compañías De grúas No tienen Problemas En arreglarle Papeles A los carros Original Darle los papeles Pues El amigo Que tenía Las grúas Que recogió El carro Lo tenía En su yarda Y pues Ahí fue Donde El amigo Jesús Me insistió Para yo Comprar el carro Llegué a tener grúas En Estados Unidos Al taller Donde yo Llegué a trabajar De Chalán En ese lugar Fui yo Fui creciendo Fui aprendiendo Más Me gustaron Las grúas Y me empecé A comprar una De ahí Viene la segunda grúa Hasta que Llego a la tercera grúa Que era Una grúa Espectacular A las otras Compañías De grúas No les gustó Que un mexicano Creciera En ese aspecto De No ganarles El trabajo Porque nunca Fui Una persona Que Que cobrara Menos que ellos Siempre me quise Ir al parejo De ellos Porque yo Ya era compañía Ellos Empezaron A investigarme Sabía yo Que había Construido algo En arena Y pues finalmente En arena Pues todo se derrumba Y cuando me di cuenta Migración ya me andaba buscando Porque las compañías De grúas Me echaron Para afuera El carro Yo le dije A mi hijo Que vivía allá Que mi hijo Vende el carro Vende las grúas Vende la herramienta Vende todo O quédate con todo Le dije Cuestión de meses Empieza a vender Los carros Me manda La herramienta Me manda Me manda El camino Y pues lo puso En un barco Para que llegara A California Y de San Diego Me lo sacaron A Tijuana Ahí se legalizó El carro Y una vez Que estuvo legalizado Me lo pude traer Para la Ciudad de México Y así fue como Yo llevé Con el carro El futuro del auto Yo lo he querido vender Y es real Esto que te voy a contar Ahorita Van dos veces Que lo he querido vender Que llega el cliente Que lo quiere Lo revisa Y al momento De prenderlo No arranca el carro ¿Por qué razones? Yo no sé Y no tiene ningún problema Porque dice el carro El cliente Pues así no me puedo Yo Así no te lo puedo comprar ¿Cómo te voy a comprar Lo que no prende? Y le buscamos Y le rebuscamos Y no prende el carro Después de que se va El supuesto comprador Pues Prende el carro Y digo ¿Cómo está eso? Y es algo que ha pasado Si siento Siento satisfactorio Tener el carro Es como un orgullo Para mí Me gusta demasiado A pesar de que No es mi carro favorito Pues ya lo hice Mi favorito Porque No es muy común Tampoco Es un carro Que muy poco se ve A nivel república Si se puede decir ¿Verdad? Me sigo quedando con él Y que mi nieto Mi hijo Lo disfruten Para que puedan Tener algo De historia Y más que nada Que se está grabando Pues Mucho mejor todavía Porque ya esto es historia Mi nombre es Roberto Enríquez Y conduzco un Chevrolet El Camino 1982 Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!